¿Sabes qué duda tengo? Yo no sé si es una pregunta muy trivial, pero hay algo que siempre he tenido en la cabeza. ¿Por qué, por ejemplo, los personajes de la vecinda? Edgar Vivar se llamaba Ñoño, Roberto se llamaba El Chavo, María Antonieta La Chilindrina y Florinda Mesa se llamaba Doña Florinda. ¿Por qué conservaste el nombre o por qué te lo hizo conservar? No, no, lo conservé yo. No, no, no. ¿Qué crees? Perdón, ¿eh? Nomás me lo quito. Me lo quito a vistas, me lo quito a vistas. Es lo bueno de estar entre cuartos. Mira, resulta que cuando empecé, toda la cápsula era del chavo. El problema era Chespirito y podía haber chapulín, chifladitos, caquitos y una sección llamada variedad Chespirito que podía tratar de sketches variados. Entre ellos había imitaciones del gordo y el flaco o de Chaplin, pero podía hacer toda la hora del chapulín, toda la hora, en fin. El sketch que estaba, pero así pegando fuerte, eran los chifladitos. Es que es un humor del absurdo maravilloso. Entonces, se va Rubén Aguirre en la época de la competencia, lo llaman para ir a Tresistema Mexicano y Roberto era la mar de lindo. La mar de lindo no tenían por qué haberse robado el personaje, los ladrones que se lo robaron, esos personajes. Porque, por ejemplo, a Rubén le dijo, como a ellos, María Antonieta se fue también y regresó. Le dijo, me ofrecen esto, este programa para mí en Tresistema Mexicano, no sé qué hacer. Dice, mira, me estás preguntando para que te diga lo que quieres oír. Está bien, acéptalo, pero no te molesta. No, hombre, estás en tu derecho de aspirar a tener tu propio programa. Me da gusto que alguien de mi compañía, alguien que yo formé, ahora se ha llamado para tener su propio programa. Bienvenido sea este momento. También, tranquilo, si las cosas no van bien, aquí las puertas están abiertas. Me duele, se me hace nudo y me duele el alma de recordar eso, porque era el hombre más bueno del mundo. Lástima que ya falleció Rubén, pero él lo dijo varias veces. Él sí lo dijo varias veces. Cada vez que a él lo llamaban para películas, para eso, o que quería usar el personaje, iba con Roberto y le decía, oye, me ofrecen esto, que no sé qué. Roberto le firmaba las autorizaciones para usar el personaje. No tenían por qué robarse nada. Así, yéndose Rubén, que era el que hacía, eran Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. Dijo Roberto, no se debe nunca sustituir al actor. Lo que hay que sustituir es la cápsula del sketch. ¿Cuál, cuál? Pues cuando hice aquel de unos niños, gustó mucho. Esos niños ni tenían nombre, ni existía doña Florinda. Bueno, sí entraba la malhumorada que tendía y todo, pero ni Kiko era hijo de ella. Ramón era un globero. Y poco a poco se fue formando. Tuvo que tomarla como así de golpe por la necesidad. Y irla estructurando, porque él era muy hábil estructurando personalidades. Así que no me vengan con que le dé la chelitrina. O que esto lo hice yo, porque le dé no sé cuántas. Ay, Dios, si un suéter torcido hace un personaje. No me digas tú que el niño de Harry Potter viene a decir, yo soy Harry Potter. A ver, qué dicha tener un guión como los que hacía Roberto. O tener una vieja como la que escribió Harry Potter. A ver, para interpretarlo, ¿no? Entonces, pues, así surgió poco a poco. Y empezó a entrar doña Florinda desde el principio, pero no tenía nombre. Luego después ese niño que aparecía resultó que ya fue mi hijo. Porque ya la estructuró. Como no era malhumorada, porque sí. Todo tenía un background, su historia. Un rollo psicológico. Sí, y una historia atrás, ella había venido a menos. Ella era de Gran Prosapia, se casa con un marino. Vive de la pensión. Pero Roberto me dice, necesito un nombre que suene a Gran Prosapia, pero venida a menos. Ah, pues tu nombre. Florinda Mesa, como doña Florinda. Y lo peor de todo es que le decían la vieja chancluda. Y ahora todo el mundo relaciona el nombre de Florinda, que es tan bello. Con la vieja chancluda y ni siquiera a mis sobrinos le han puesto a sus hijos Florinda, a sus hijas. Nadie. ¿Pero sabías cómo se llamaba doña Florinda? ¿Cómo? Doña Florinda Corcuera y Villalpando. Viuda de Mátalas Callando. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.